Hay que ver quiénes son los representantes, ¿no? Porque he visto a muchos señores hablando en los medios de comunicación a nombre de los pueblos indígenas. Primero gente que no vive en el parque y después gente que se nombra, autonombra dirigentes de la CIDOF. La CIDOF tiene 12 regionales en el país, y habría que preguntarle a esos señores que hablan a nombre de la CIDOF a qué regionales representan. En segundo lugar, la Constitución garantiza derechos a los ciudadanos, garantiza derechos a los servicios básicos, derechos a la educación, derechos a la salud, derechos a la libre movilidad. Y sin embargo con la ley 180 se impide que estos ciudadanos que viven en el parque puedan acceder a este tipo de servicios. Lo que no hay que confundir en el debate es a lo que nos lleva la oposición. Nos quiere llevar a politizar otra vez el tema. Nos quiere llevar a politizar el tema, y el tema del TIDOF no es un tema político. ¿Se está politizando entonces? Naturalmente, naturalmente. Se quiere agarrar la bandera otra vez. Los políticos que no conocen el TIDOF quieren nuevamente tomar la bandera del TIDOF para generar una conflictividad, y eso es deshonesto con los compañeros que viven en el TIDOF. Hay que permitir que los propios habitantes del TIDOF se expresen, que los propios dirigentes, los líderes de la zona hablen a nombre del TIDOF y no tomar decisiones acá en el Uruguay o acá en el Quipetrol, que luego tengan que aplicarse allá en el territorio. Eso no es honesto. Hay que abrir un debate político serio sobre esto, pero sobre la base de una realidad. Hay gente que vive en el TIDOF, y esa gente tiene derecho a acceder a servicios. Gracias. 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 Gracias.